El 3 de diciembre, por ser el día 3, el diente racional de las personas con discapacidad, en la Casa Legislativa, aquí en Guayaquil, vamos a tener videoconferencias porque vamos a tener jornadas de capacitación en discapacidades. Por ejemplo, el primer día va a ser el profesor del pueblo, el segundo día va a ser el Secretario Técnico de Discapacidades, que me gustaría que lo conozca, y también va a estar el SREI, el Carlos Marques Carrado. Hay un montón de elementos que pueden sacar para eso. El segundo día, estoy confirmando los actores, pero la intención es que haya Gustavo Ullar, con acceso a la justicia. El tercer día tenemos un panel abierto de turismo, salud, salud, me gustaría que vayan, el 4 de miércoles 4. Les voy a pasar también la agenda del programa para que puedan acceder a esto. Es con libre acceso, pueden llegar a las personas a las que quieran. Y esto es de parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es primera vez en el país que hay este grupo, pero creo que es bueno, porque existe una visibilización del grupo. A ver, los permisos. ¿El artículo es 52? Sí, pero el permiso de 52 no hay, es para las personas con discapacidad. No hay, es para las personas con discapacidad. Sí, pero el permiso de 52, es para las personas con discapacidad. es el último inciso que está al mirar la parte no decirte cosas que no son a mí no me gusta de verdad a mí no me gusta decir cosas que no son por muy que vaya a quedar mal o vaya a quedar bien, créanme porque nunca vas a escuchar decir algo que no es y si tengo que decirte cosas igual no te gustes, te las voy a decir sí, en efecto tiene derecho a dos horas diarias para su cuidado pero esto tiene que ser aprobado por el área de recursos humanos no tienes que hacerlo aprobar por el solamente si fuera sustituto la sustitución del derecho al trabajo sí tiene que ser declarada ante el Ministerio de Relaciones Laborales y porque ellos luego lo dosifican al Ministerio, al MIS porque el MIS te va a supervisar que ese sueldo no te lo estés gastando en otra cosa sino que sea por lo que estás diciendo tú estás diciendo con la sustitución que tú vas a mantener a ese niño con discapacidad del cual está haciendo su sustituto ¿verdad? entonces el MIS va a hacer la verificación periódica de que en efecto el niño esté en condiciones mínimas que le esté enfocando qué sé yo por el caso de sus pañales su medicina y tal pero es que no aquí es sueldo todo el trabajo de un poste es una compañía de fumigación ¿ya? pequeña pero yo no le veo o sea aquí es directamente con el área de recursos humanos es más usted es el poste ¿sí? ya es más eh hagamos algo usted lleva en este artículo el 52 el último inciso de ahí que no dice que es que es un sustituto si usted fue de sustituto usted diga que imposa en el sustituto de una vez ¿ya? yo no soy sustituto pero yo sí tengo bajo mi cuidado y responsabilidad a mi hija usted tiene la patria potestal también compartida ¿no la señora? ya la patria potestal naturalmente tiene la responsabilidad de su hijo ya es decir ya es que eh que usted incluso no está pidiendo las dos horas diarias si está pidiendo las dos horas diarias ya está pidiendo solo el lunes que voy tres horas de la terapia tres horas de la terapia entonces hay bueno podría a lo mejor por ahí pero son tres horas y no dos que no quieran hacer problemas en el colegio 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 como usted está ocupando las dos horas estoy pensando como abogada ¿sí? no estoy pensando como legisladora pues como legisladora te diría no son dos horas al día ya si no ocupaste los otros días ya no hay problema en la institución pero como abogada le puedo decir que en efecto si es que no ocupan las otras horas podría haber una compensación además que nos vamos al artículo cuatro que nos habla del estudio promesas en caso de duda lo más favorable por eso es que decimos que hay que revisar cada caso para ver cómo lo cuadramos en la ley una vez que usted revise esto yo voy a dar mi tarjeta ya le revise con los detalles como alfa y entonces le dice esto que había una negativa usted me dirá ¿qué quiere hacer? si quiere oficiar al Ministerio de Relaciones Laborales o si prefiere que que yo le haga un recordatorio de lo que es la ley no consulta lo que pasa es que es una empresa como familiar hay departamento de recursos humanos solo está el presidente la cuantadora y yo al presentar esto ellos igual no le paran pedí un aumento de sueldo porque no de verdad que como dice Claudia son bastantes de un rato no me abro mano en cuenta me piden algo extra a mi trabajo que desarrolle o sea también puedo tratar con una cosa pero ahora tienen que dar un programa y si no termino eso no me aumentan el sueldo bueno el aumento de sueldo no está aquí estipulado es el desconocimiento de la ventana más que decir si puede ser el impacto de los empleados de estar en tu mano si y muchas veces los empleados se cuidan desde el empleado desde todos los empleados que no vayan a hacer pero no hay que hacer que es un tema es un tema social ya entonces si usted quiere enseñar podemos hacer esta cartita yo le puedo ayudar con una reacción donde usted pida por escrito su permiso los días de lunes ¿verdad? que usted que usted dice usted dice por escrito que no requiere permiso como dice la ley diariamente sino únicamente sino únicamente lo que usted está diciendo incluso yo le llevé un certificado de la prefectura de la aire donde yo voy a firmado por el doctor Mauricio Barco ni en cuenta le tomaron eso están buscando un pretexto no es que no es una empresa formal y más que todo no tiene conocimiento de esto de las leyes de la prefectura 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 ya a ver esto empieza como así con Claudia una vez de su correo Claudia un primer correo de la señora para ello puede meditar una propuesta de abordador lo que sí es que muy pocas ocasiones aparte de esas tres horas cuando el bebé está enfermo sí para el tema del permiso de llevar al doctor bueno pero ahí no tenemos que o sea en esas ocasiones y él lleva pedimos el certificado del centro médico que vamos para que persona así no tenga esa capacidad eso también le hace la dificultad y usted sabe que los niños la mayoría de estos niños tienen bastante son un poco leyes a mi esposa la votaron de un trabajo por ser madre de un hijo autista y por el hecho de pedir permiso la votaron a mi esposa ahí para los que la conocen la votaron eso pasó hace ocho años atrás hace ocho años hace ocho años atrás si hubiera sido ahora nos ganábamos un billete ese es el problema que como estos niños tienen deficiencias así unas defensas son cuantinas que vienen a grifes y a veces tenemos que ir a hacerlo atender y el certificado o sea a ver ni uno a ver ellos cumplen ¿cuántas personas tienen? así somos como sesenta personas ¿y tienen personas con discapacidad? no ninguna recién recién contrataron y eso porque este señor recién están enterando las leyes y es un grupo no es una solución es un grupo que está ahí, dice no, estamos bien, aquí recibimos todo y tenemos por ahí en la puerta, tenemos pegado el Ministerio de Trabajo es como un trabajo feliz es los amenazas de despedirnos si no dicen que nos están pagando todas las prestaciones de ley pero ustedes se votaron, porque en el artículo 51 dicen que el despido justificado que significa despidir del testigo de una persona con discapacidad donde tuviera su cargo la manutención de una persona con discapacidad deberá ser indemnizada con valores que valianse 18 meses de la mejor remuneración tampoco es que yo les pido por favor una cosa son los derechos pero son derechos que acarrean responsabilidades ¿ya? entonces no porque tengamos todos estos derechos vamos a crear ciudadanía y responsable ¿ya? o sea, es más por tener hijos con discapacidad por ser personas con discapacidad hay que dar el 150% de trabajo ¿ya? porque no me gustaría que por ejemplos nosotros nos perdamos esa credibilidad como si me explico sino que más bien no la ley está para apoyar la injusticia ¿verdad? pero no cosas que causemos nosotros mismos ¿verdad? todo el abuso esto de los 18 meses no va a significar la indemnización naturalmente existe una indemnización por definición que es elevada ¿cierto? pero adicionalmente a eso si tienes una discapacidad o eres padre o una persona con discapacidad que tienes a cargo de la manutención ¿se entiende eso? repito como la patria potestad tienes 18 meses de salario adicionales a la indemnización legal correspondiente voy a inventar si te corresponde por indemnización teníamos un sueldo de 500 dólares ¿ya? y te corresponde una indemnización de 1.500 dólares cuando es bien interpestivo o identificado tienes 9.000 dólares adicionales de indemnización por el pino multiplicado a este grupo de trabajo a este grupo ¿no? ¿solo en el caso que tengas una discapacidad que tengas de cargar el CONADIS o en el caso que tengas técnico y elemental estamos hablando de personas con discapacidad aquí que pueden hacer uso de esto únicamente aquellas que tienen el carnet que tienen el registro de personas con discapacidad ¿cuál es la discapacidad? tiene característica de enferma que una persona se rompió la pierna se desquizó o lo que fuera no es discapacidad es una finalidad temporal pero no es una discapacidad entonces tenemos que tener el carnet para poder ejercer todos estos derechos ¿ya? entonces ¿por qué pusimos a cargo la manutención y todo esto? porque no nos gustaría tampoco que padres o madres que responsables utilicen a sus hijos para tener estos beneficios ¿ya? o sea el trípico hay el padre que nunca apareció nunca dio ni por los pañales y lo que sé y de repente porque le beneficia a tener un hijo con discapacidad es el padre y se hace un par ¿ya? o sea hay crean que los escenarios más insólitos los escenarios más insólitos eso ya entonces en la identificación estamos ok me comprometo a hacerle mi cantatiza con la petición de lo más cola y posible como es mi caracterización ¿ya? o sea lo más suave posible como para que tomen cartas del asunto en caso de que no no procedan con el permiso de una forma adecuada como se está solicitando entonces tomemos otra decisión pero hasta eso nuestra decisión dejémosla en hacer la carta con la petición del permiso fundamental en los artículos apuntando lo que me dice la prefectura y apuntando el carnet de la biblia listo tenemos hasta ahí y luego tomamos otras no nos arreglamos por punto tomamos otras decisiones en caso de que no suceda me quedó una duda usted le preguntó si él tiene la patria ¿cuánto está? nosotros somos papás pero no estamos divorciados no, estamos pasados estamos juntos ahora si yo me declaro sustituta del bebé ¿no? o sea yo aplico eso y él aparte podría aplicarlo del permiso no necesariamente el que se declara sustituto tiene que aplicar el permiso no no, pero no te dice aquí los sustitutos te dice que tuviera bajo su responsabilidad a personas con discapacidad severa ojo a ver ojo severa es a partir de los 65% tiene 47% ¿no aplicaría el sustituto? no ah ni las horas de permiso ni las horas de permiso esto nos movieron en el reglamento el reglamento de los sustitutos nosotros fuimos severa y ellos en el reglamento del sustituto dijeron que no el reglamento tampoco está es una disposición de 10 tribunales tiene el conflicto que es severa y que ahora nos han contestado que únicamente es a partir del 65% podemos hacerle un modelo el reglamento el problema el problema es la evaluación para sacar el camino porque cuando hicimos una gestión para la presentación yo me acerqué con la disordar en ese entonces estaba con lo que maricoda puede ser y este no tenía ni siquiera idea de lo que se trataba lo que era envió una psicóloga para llamar a los chicos pero lo que era fue una evaluación muy no es una evaluación en realidad como para ellos entonces si no no tienen conocimiento como que difícil que le pongan un porcentaje en realidad ¿qué porcentaje le ponen? ¿qué porcentaje le han puesto? ¿de todo? si hubo de 60 hubo de 50 hubo de 65 yo me imagino por su vida sean algo ni algunos psicológicos ni otros intelectuales por eso preguntaba como que si falta un lugar donde se nos puede llevar a todos los chicos como para que se nos evaluar o profesional una de las preguntas que te hacen es el chico come solo o si se baña sobre una familia si se baña si entonces como una descapacidad que se ve físicamente como puede ser todo en este niño de calidad o sea que lugar hay no que hace falta un profesional y capacitado preguntemos sobre eso preguntemos sobre los equipos identificadores para la salud yo pregunté y me dijeron que ya en Conay ya no hay nada ya no se hace nada que tiene que ser un centro más cercano a la casa de cada persona pero yo digo si es que en el Conay no sabían que era un solo lugar ¿cómo va a ser más cercano a la casa? es posible bien ya no voy a preguntar por eso es importante el día viernes el día viernes cuatro es importante para que ustedes lo pregunten a la ministra de salud yo le he prometido a ella que no vamos a ser polémicos yo le he preferido un poco controlado con ustedes al señor y la señora déjame revisar la legislación del código de trabajo ¿ya? porque aquí está lo de la dificultad severa pero no descarto que puedas tener una salida por el código de trabajo ¿ya? déjame revisar y este Claudia si le podemos dar le podemos dar mi correo a los mi correo al señor el día un correo diciéndome los detalles ¿no? el presentaje de la BN cuantas horas usted requiere para ello poder resolver desde la asesoría legislativa y la salud ¿ya? gracias con gusto abogada en mi caso particular el niño tiene 5 años yo lo fui a hacer no era desde que nació porque ha venido una conclusión pero hasta el día de hoy a mi me dan un diagnóstico en un hospital me dan un diagnóstico como no hay todo en ese mismo hospital voy a otro hospital a buscar y me dicen que no hay diagnóstico de medio de acá entonces ahora me dicen que yo tengo que esperar 2 años más para decir no tener diagnóstico de 20 entonces la verdad si falta bastante personal a capacitar porque no saben sobre este tema en particular perdón un ratito perdón un ratito lo que dice la señora es verdad dice pero yo quiero añadir algo lo que dice ella defender lo que dice ella también dice personal capacitado eso es verdad pero falta personal certificado que estamos hablando de otra cosa porque si yo me pongo a preguntar aquí a los psicólogos por ejemplo yo hice ya mismo sale el programa de radio por cierto soy Omar Cabezas de Voces del Autismo programa de radio en Radio Santiago nosotros el día de hoy sale a la una de la tarde el programa con el tecnólogo Carlos Rojo de Jipi Japa Manavista que está triunfando en Chile y él me dice yo para triunfar en Chile tuve que certificarme porque maneja a los autistas ayer certificarme que es mi certificado internacional para yo poder manejar a los autistas y lo que dice ella pues sea capacitado si es verdad pero también sea certificado y debemos de llegar a ese punto si estamos todavía españoles en el tema nos preguntamos a nosotros también nos dijeron lo mismo que a la señora que esperamos hasta que le tenga siete años para recién dar un diagnóstico yo tengo entendido pero aquí uno puede entre los cuatro o cinco eso sí es estoy en los hospitales ¿verdad? o no si el diagnóstico a mi niño se lo pueden dar cuando me tenga siete años no yo soy en el Roberto que es el instituto de los doscientos en los dos te tengo que esperarse los siete años yo digo ¿cómo yo en dos años lo que yo puedo dar la terapia a mi hijo para avanzar? son dos años que yo me tendré estancurado entonces a mi me tienen así porque no hay un lugar que te pueda decir aquí le vamos a hacer un diagnóstico o sea hay lugares que no te cuesta son muy diferentes son muy diferentes ¿cuál es uno de ellos? en un hospital me dijeron que siquiera y en el otro hospital me dicen que no que el niño no es asco hay que ver y hasta los siete años hay que esperar pero que no lo en un lugar en algo a mi me pasó de repente algo muy similar desde los dos años mi hijo yo sabía que tenía dificultades y pasó por diferentes instituciones escuelas un año en una escuela distinta así que me dijeron no es asco que tiene discusión de integración sensorial una cosa más rara que la otra hasta que a los nueve años teniendo el dinero para hacerlo evaluar en una institución privada tuve que gastar un buen dinero para que me lo evalúe y hasta que por fin me dijeron que es asco a pesar de que yo ya sabía que era asco necesitaba el papel necesitaba el papel y firmado certificado hay otra pregunta en la parte posterior por favor si yo pienso yo pienso que me ayudara con un acuerdo respecto a a eso que no sea sobre el fondo ya que no no puede sacar una tener una lluvia de oro o para hacer un ahorro en la mañana porque o sea si no es permitido el de sacar tener una libertad extra o sea sacar una cuenta o sea está prohibido tener ahorros particulares si uno lo tiene y si uno lo tiene automáticamente lo retiran el fondo si si le realizan un manejo de fondos significativos hay un rendido del bono pero yo aunque hago más ya a ver qué puedo hacer con el bono no depende de mí pero eso no está en la ley claro es que hay dos bonos el bono de desarrollo humano que es el bono de los 30 y 50 y el bono aquí cayó por la madre que cuida a su hijo permanentemente o el padre vamos a escasilar son 240 dólares es cierto que hay un requisito de pobreza para cualquiera de los ¿por qué para la discapacidad? ¿por qué para la discapacidad? pues igual hay gastos que se generan con los chicos de topos de cada uno mucho mayores porque a ver yo primero si me preguntan a mí yo nunca he estado de acuerdo con que aparezca esta política pública como política paro yo creo que el bono aparece como una medida para sufrir ausencia del estado de la ya porque si existieran centros de cuidado diario para personas con discapacidad no necesitaríamos tener una madre sin trabajar sin cobrar horas extras sin cobrar el décimo tercero sin cobrar esas discapaciones ¿verdad? porque lo que se ha dado es una compensación por no trabajar pero no es una compensación exacta pero que realmente está perdiendo la madre por no trabajar entonces sí creo que apareció como una medida parche porque el estado no tiene el centro de cuidado diario porque no puede brindar la asistencia en tantos casos voy a averiguar la señora lo de la libreta de ahorro no estoy muy segura no creo que sea así quizá hay una mala información de algún funcionario que usted le dijo no porque de hecho necesita usted tener una libreta para que le demos cita entonces por eso le digo que para mí no incluso nosotros estamos ayudando a Manuel y ha perdido una libreta en el banco del fomento a quien se quiera por eso déjenme averiguar un poquito ¿ya? denle su número de la señora ¿usted ha sido bono señora? de desarrollo el 50 sí pero ahorita hay tres meses que ya le he buscado a su pedido y yo la nueva la certificación ¿por el el chico de suyo? no ok la señorita sí y él vamos a ver vamos a ver cuando ya no la tengan notando ya vamos a ver pero veamos por qué le han quitado yo le voy a decir lo que me digan ¿sí? voy a ver y le voy a decir lo que me digan y a ver qué otras opciones tenemos por eso a ver ¿qué le digo en el artículo 55? lo de los créditos preferentes ¿verdad? es para ellos precisamente porque no existe una dependencia permanente de este tipo de políticas sociales que no resuelven ¿sí? porque yo no sé que había vuelvo a resolver los 140 dólares usuales cierto que es una ayuda y lógicamente que es mejor eso a nada pero evidentemente es mejor tener empresas microempresas una paradería o una mía o lo que sea para que puedan generarse enseñar a pescar ¿sí? el pescado es 240 dólares lo más importante en la experiencia que deja pescar para el que luego lo necesiten 240 dólares si no se tengan un regreso de 500 600 etc eso es ir dignificando a la familia con incapacidad ya ¿tenía otra pregunta en cola? no lo de ustedes es lo que entonces vamos a preguntar al Ministerio de Salud cuáles son dónde tienen los equipos calificadores que sean certificados en los tipos de autismo para ver cuál de ellos puede llegar que lo haga al de ellos ¿sí? entonces no puede ser que recibiéramos la educación a ver a ver que es hay una aplicación de la universidad excelente para llevar a la de la es que se van a la Para Cristina, el problema y como de pronto para cerrar un poco el tema de la salud y el tema de los diagnósticos es que lamentablemente hay muy pocos profesionales que conocen cómo diagnosticar el signo de asperger y el autismo de alta función. Es muy difícil hacerlo porque son chicos que no lo ven normales, que no tienen nada. ¿Pero contrato? O sea, preguntemos si ellos tienen que contratar. Entonces una de las preguntas es esa, que ellos puedan contratar o saber conocer o que admitan los diagnósticos de las empresas privadas que lo hacen, que no hay muchas. Se los van a quitar. Se los van a quitar. Porque realmente no existen profesionales, nosotros pero se los van a quitar. Y no cualquiera, es que ese es el problema, no cualquiera puede pagar. Entonces lo ideal y lo que debería hacer es, el Estado asume que no tiene ese personal. Por lo tanto tiene que pagar en un espacio privado lo que él no puede asumir. ¿Ya? Entonces yo primero necesito que él me diga que el Estado te diga. Yo no tengo. Entonces yo voy a decirle, ok, entonces necesitamos que las consultas de estas personas que van a ir a los lugares. ¿Sí? Pero bueno, ustedes validen en esos lugares o centros de diagnóstico para certificación de discapacidad. Y una vez que ellos no dan la consulta, ustedes valen ese valor. O sea, creo que eso es lo primero. Agotar en el Estado que persiste. Y por otro lado decir, estas son las opciones en la vía privada. ¿Ya? Creo que eso es la solución. Pero hay que preguntar. ¿Eso es más lo que me parece? Sí, eso es lo que me parece. ¿Sí? ¿Ya? 500. ¿500? ¿500 dólares cuesta? Sí, ahora sí. Particular. ¿500? Es que tampoco hay un día. Es pasivo como 4 o 5 días en el año. Claro, son muchas pruebas, muchas evaluaciones. No es que el prevencio no voy a estar en el mundo, pero no funciona así. ¿Sí? ¿En el Estado o en el país? ¿Quién va a llevar el toro, por favor, para que todos escuchen? ¿Sí? A ver. ¿En qué centro? Camilo. ¿Esperemos educación? Sí, sí. Ya. Tenemos dos tipos de educación en el país para personas con discapacidad. Educación inclusiva e inclusión. ¿Qué es? ¿Qué es? Educación especial. Educación especial. ¿Sí? La educación inclusiva es la prioridad. ¿Verdad? O sea, una vez que digamos, no puedo en un establecimiento de educación regular, yo como padre prefiero por un tiempo hasta poderlo orientar o lograr una asociación positiva con sus semejantes, lo voy a poner en una educación especial, eso es opción de ustedes, no es opción del Estado, menos opción de los establecimientos de educación. Es opción única e inclusivamente de los padres. ¿Ya? Eso dice la Constitución y lo aclara en la Ley Orenánica de Discapacidades. Incluso en el artículo 29 dice que el ingreso, la legislación a los establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad será justificada única y exclusivamente en aquellos casos, que luego detectada la evaluación integral previo a solicitud o aprobación de los padres o representantes legales por el equipo multidisciplinario especializado en discapacidades, certificen mediante un informe integral que no fuera posible la sustitución en los establecimientos educativos regulares. Es decir, ustedes tienen que solicitar esta evaluación o aceptarla. No es que nadie se las pueda imponer. He tenido casos donde los han obligado a hacer la evaluación, caso contrario no los acepta. En el caso de que no los acepte, por no hacer la evaluación, por favor, me alicen. ¿Sí? ¿Esas evaluaciones que hacen en el 12-12? No sé. Acá a un chico... ¿Quién hace el Ministerio de Educación? Sí. A un chico que me visitó a un tipo y le habían hecho obligatoriamente este diagnóstico educativo y le habían dicho que no vaya a estudiar. Que se vayan a hacer la evaluación. Sí. Sí. Pero depende de ustedes si lo aceptan o no. Yo le pregunto a la madre, ¿usted acepta este diagnóstico educativo o no lo acepta? En el caso de que no lo acepte, sencillamente le requerimos una no aceptación de diagnóstico y procedemos con la inclusión educativa en el 12-12 que el padre así es, etc. O sea, sinceramente, pero primero, el Estado tiene la obligación de obligar la educación a todos. Esa es la premisa general. ¿Ya? Segunda premisa. Por tener la obligación de obligar la educación a todos, no puede impedir la educación a nadie. Por tanto, si una persona con discapacidad no accede a la educación de la mitad del Estado, pero quiere requerir una educación particular, el Estado, es decir, el Ministerio de Salud, no puede impedirlo. ¿Cierto? Pero tenemos un silogismo perfecto, ¿no? Hay obligación de la educación no impedir de acceder a la educación a cualquier nivel. Si nos encontramos un gravísimo problema en el artículo 29, en el último inciso. Pero no es grave, el problema es gravísimo. Porque dice, la conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados estará a cargo de la operadora de la Unión Nacional de Compromidad, pero establecido en el reglamento. No tenemos reglamento. Mientras no tengamos, por eso es, la gente me dice, ¿para qué quieres el reglamento? Ahora, esto es el reglamento. Para que podamos decir cómo van a estar conformados y cómo van a funcionar los dichosos equipos multidisciplinarios, a los que tienen, de acuerdo al artículo 34 de la misma ley, la responsabilidad del Ministerio de Educación. En el artículo 94, dice que la autoridad de la Unión Nacional garantizará en todos los niveles de implementación de equipos multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y la asesoría para la efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo nacional. O sea, ok, ahí que le dice la autoridad de la Unión General, ¿verdad? Pero más allá, o sea, antes, dice que el funcionamiento y la conformación, es decir, la contratación, quiénes son, por dónde van, cuántos son, eso está por el reglamento. Entonces, mientras no tengamos el reglamento, yo sé lo que van a responder la autoridad educativa. Se van a decir, no tengo el reglamento, no voy a poder hacerlos. Entonces, en ustedes, este que era mi opción, para que ustedes no tengan problemas en el el reglamento educativo, les digo que son, este artículo, a ver, les digo que yo conocí el autismo cuando yo tenía 18 años, porque, etc. conocí a una mamá de un niño con autismo, se llama Isaac, en el reglamento educativo. Sí, María Lorena. Es una mamá diferente, apasionada, enamorada del tema, o sea, de su hijo. y a mí se me daba el nacer de lo mismo desde esa época más allá de diversidades de pensamiento y lo que sea conocí a lo que y yo estudié cuando yo estudié un compañero mío de clases era autista se llama Dani y yo sí bueno, es pintor maravilloso, genial incluso él cuando le ponían a hacer deberes no dibujaba el deber, le dibujaba a mí no sé y le caía bien o sea, conmigo tenía una sí, o sea, podíamos conversar no es que conversábamos abiertamente pero lo que yo le decía era así como los demás no entonces yo entendí esto entendí como era el concepto la mujer lo conocía esa sino por María Lorena pero después pude identificarlo a David y también tuvimos hace dos meses puede ser la exposición un artista con capacidad asociativa como autismo en la asamblea le hicimos hacer en toda la asamblea había cuadros entonces es poderlo es poder entender entonces para mí era muy importante que existiera este equipo multidisciplinario para que los acompañe a ustedes en el proceso educativo porque yo sé que para ustedes es supremamente importante el proceso educativo sin el reglamento realmente se nos complica el escenario bastante yo pensé yo pensé que no pero pero en la práctica no me hemos dado cuenta que el reglamento de esta área es ilimitada que los establecimientos de educación tienen que aceptarlo con autismo o sin autismo tienen que aceptarlo con autismo o sin autismo lo que sucede es que la ayuda para ustedes nos complica el escenario porque ustedes tienen la mejor educación para los autistas o no que es la mejor educación si el equipo les dice no hemos levantado los datos y creemos que por ejemplo la educación primaria debería ser un establecimiento de educación especial luego incorporarse nuevamente en el establecimiento de educación regular siendo que ustedes tienen o mejor no creo que se reúsen ¿sí? pero ahorita no tienen ese apoyo bueno ahorita es simplemente la intuición y el amor y el amor del padre lo cumplía nada más ¿sí? ¿tienen el derecho incluirlo en cualquier establecimiento de educación que ustedes no quieran? sí tienen el derecho y e incluso sé que pagan diferente porque les cobran el agente que las acompaña o asistir a voto o no sé no hablan de recursos ¿el habla de recursos? sí tenemos el mismo perdón tenemos el mismo problema que es la medicina con esto de la educación ¿por qué? porque el problema es que le incluyen porque la escuela es contenta la secta la secta está con la tutora pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? que no saben trabajar con el verde es que hay mucho de conocimiento no dejan al verde en el fina que haga lo que quiera y al aceptar eso ¿qué es lo que pasa? nuestro hijo se pierde más nuestro hijo se pierde más con esa canción si no tenemos no tenemos una base legal para rescatar un parecido hay algunos problemas primero que los centen en las escuelas regulares porque como hay desconocimiento y hay temor de los profesores y de los lectores dicen yo no estamos preparados para tener chicos así vayan a otro colegio los que no aceptan también tienen el desconocimiento porque los profesores no conocen cómo manejar a chicos con el síndrome de asco entonces ahí es un problema porque ellos empiezan a tener muchos problemas escolares hasta el famoso bullying o sea es todo es es con los profesores con los compañeros es es un poco no solamente el desconocimiento es entender que algo pasa con ellos y también hay muchos chicos que están inmersos en las escuelas pero ellos no tienen un diagnóstico y puede ser que sean chicos con el síndrome de asco pero no tienen un diagnóstico entonces pasan votados de escuela en escuela escuela en escuela porque los votan no los aceptan a estos chicos nosotros hemos ido a escuelas en las que los profesores nos dicen que mejor los tienen afuera en recreo que ellos ponen la nota nomás para que pasen pero los tienen afuera porque son chicos que interrumpen la clase se levantan no pueden estar sentados y entonces molestan a los otros chicos entonces mejor afuera lo tenemos una persona adulta nos dice una señora yo ya me voy a jubilar ya no quiero problemas me voy a enfermar en el corazón mejor afuera porque no lo meten en su colegio especial o vaya a su casa a tener pero lo hicieron los educadores el colegio es educado que nosotros hemos ido a capacitarlos a concientizarlos más que capacitarlos para que entiendan un poco la diferencia eso nos decían y es una realidad que lo han vivido creo que todos en estar en un colegio u otro porque no hay un colegio que te diga que sabe manejar a chicos hay colegios que entre comillas están preparados para manejar chicos especiales pero realmente no están preparados lo único que hacen es cobrarte un colegio ponerte el tutor que también te cuesta a ti el tutor y el que no tiene dinero vayas a su casa yo tengo muchos chicos recomendar las terapistas y yo tengo muchos chicos que han tenido que estar en sus casas porque ya no pueden estar escolarizados porque no hay que se soñen para que nos puedan ayudar entonces la parte educativa sí es lo que se soñen los problemas que no genera por ejemplo cuando yo estaba trabajando era un sinfín de llamadas notas del diario porque tenías que vivir en el colegio casi que le hacen bullying a los padres no hay una pregunta en la parte posterior por favor una pregunta continuo de llegar a la inteligencia muy buenos días mi nombre es Estefania y tengo una más que una problemática en cuanto a la educación yo tengo un tesis acerca de la educación educativa que estoy realizando en la institución se llama Alberto Perlomo Franco una escuelita al sur tiene dos niños que poseen discapacidad visual pero la problemática es que los maestros no saben cómo trabajar con ellos y resulta que los niños están dentro de clases sí pero ellos no tienen la metodología la pedagogía para poder llegar hacia ellos entonces los niños están en clases pero ellos no no participan el maestro le da la orden por ejemplo de que ellos revisen la lectividad en la página pero los niños no tienen cómo seguir la clase en el cuartadillo entonces yo proponía en mi tesis que el Estado debería ser una especie de capacitación no porque sería me parece una idea genial que exista la Secretaría Técnica de Discapacidades entonces a mí me parece fundamental e imperioso que el Estado capacite a cada líder a los líderes de cada institución para que ellos a su vez capaciten a los maestros y que en el caso de nosotros sería bueno que los maestros den información más descriptiva por eso yo decía en mi tesis que los maestros muchas veces se limitan a escribir todo en el pizarrón cosa que es algo una barrera para la persona con discapacidad visual porque no puede aprender entonces todo está en el pizarrón ellos no dan información descriptiva dicen va escriben lo que está aquí tráiganme esto pásenme lo otro entonces eso no es información descriptiva ahora me parece a mí que los líderes tanto líderes como maestros deberían capacitarse aprender el sistema braille aprender el sistema de señas para poder llegar a los chicos que poseen diferentes discapacidades ¿ya? gracias gracias ya es que a ver primero lo voy a responder y después volvemos a lo de esto acá ya encontré cuarenta no me podía salir a ver en artículos en artículos 33 que habla de la accesibilidad de la educación dice que la autoridad educativa nacional en conjunto con los DATS tiene la tarea de vigilar que hay accesibilidad ya hablamos de accesibilidad no son rampas ¿cierto? son varias cosas aquí están hay uno de los elementos de la accesibilidad dice que la autoridad educativa nacional procurará que las escuelas especiales siempre que se requieran es especial en la institución ¿qué tú me dices? no la institución es ¿cuál? fiscal regular es regular son niños integrados son niños integrados realizando la institución educativa ya no importa aunque hay días especiales hablando de inclusión creo que sí podrían que se tradujan los textos lembrales ¿cierto? claro porque incluso eso sucede bueno la verdad que yo tengo conocimiento que en la India y en Finlandia cada año en Polar los niños son proveídos de textos lembrales los textos se los provee ¿cierto? ya sí 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 se lo va a hablar en las escuelas especiales no importa ¿ah? sí no importa este ¿y ustedes han perdido los textos en braille? porque ojo si es en si es escuela fiscal ellos les proveen los textos y si les proveen los textos en tinta pueden también proveernos en braille está dentro de la partida no han perdido los niños no poseen ningún tipo de herramientas ni textos en braille por eso les digo o sea los niños les han incluido pero no participan a ver te cuento incluso en el tema médico que hasta ahora no le exigen todos los medicamentos que fabriquemos aquí en el país tienen que accionar en braille pero todos deberían ser o sea si hay que tener una intención de promocionar en braille en el país y los periodistas de la lengua de señas creo que esto está con lo de la educación bilingüe la autoridad es 39 la autoridad educativa emocional asegurará la capacitación y la enseñanza en lengua de señas ecuatorianas en los distintos niveles educativos así como la promoción de la identidad lingüística de las personas hordas luego nos falta mucho o sea Steffi nos está hablando de cosas que muchas veces creemos no importan no pasan pero sí fundamentalmente el tema de la accesibilidad con medios de comunicación alternativos llamamos JAWS el JAWS es un sistema que metes en el Word y te lo lees entonces es la forma en que ellos tienen de poder también procesar la información pero a lo mejor pueden pedir los libros en a lo mejor en el sistema en Word que le imprenta en lugar de pasarlos en impresión tener formato original en Word y eso lo pueden procesar en Word en JAWS y pueden acceder al libro también en los niños que tienen opciones ¿sí? ya me parecería interesante te cuento que para ustedes de manera especial el IEPI propuso algo sobre las los derechos de autor que es ¿quién? sí una pregunta en la parte posterior si podemos resolver el tema de las personas con discapacidad visual y enseguida nos va con el pito ¿sí? mi nombre es Tomadon y soy profesor de una escuela especial de la universidad visual y precisamente si nos hemos saludado en la federación entonces nosotros tenemos en primer lugar mi compañera Estefanía que también la conozco en mi parte de la capacidad visual la pregunta que ella hace es precisamente una muy buena pregunta y una buena inquietud sin embargo el Ministerio de Educación tiene un convenio con la Federación de Cuatro Hacienda de Ciegos que es la que está proveyendo de los libros en Brighton entonces es un mecanismo que ya podría se podría utilizar a través del colegio para que se contacte a través del Ministerio de Educación y la Federación que es la que puede ver los libros o sea si hay un mecanismo lo que pasa es que a veces no sabemos a dónde acudir para vivir ¿pero en este momento ya proveen libros o no? por ejemplo nosotros en la educación que estamos dando nosotros tenemos los libros y le damos acá cada estudiante los libros entre los libros que se está dando los libros están sino que es cuestión de solicitarle también en diversos donde estén por ejemplo si hay educación inicial hay que notificar porque no puede estar que no haya un niño que los tiene entonces lógicamente si no sabemos que existe o sea tampoco se le puede llegar la desinformación hay nomás como que orientar a dónde dirigirse para si me hacen llegar el establecimiento y me ponen el cartel de los libros podemos pedir los libros para los establecimientos exacto ahí va el número 5 también el gobierno se ha detenido un poco pero si hay un proyecto de capacitación a mí me ha tocado en algunos colegios ya la capacitación a los maestros de cómo de cómo de los medios de la aire de Nava con el Cine y con el YOS con el programa YOS estamos capacitando en la universidad y en la universidad de cartales que tuvimos el año pasado hicimos un seminario como de una 15 horas a los maestros enseñándoles a trabajar con el YOS para que las instituciones utilicen ese recurso para los estudiantes con incapacidad visual no me olvidé de cartales y no haciendo las propuestas claro que no fue tan bien acogida porque hay que ser repitiendo eso mucho como usted se conoce de esto y quizás nos pasó un poco con más de constancia para que pongan la universidad de cartales se lee ese proyecto de la bueno yo he estado ¿se acuerdan que la última vez que se conversó con ustedes estábamos en el proyecto del derecho de autor cuando yo hice la propuesta en la universidad todavía no sé qué es entonces esa fue la parte que me dijeron si no se puede porque imagínense nos van a demandar digitalizamos los libros ya como que es más fácil estamos ya en la época donde ya podemos pedir y no se va a llegar yo creo que tenemos un poquito de información porque las instituciones educativas regulares como que cuando nosotros llegamos nosotros vamos a la institución en que está ya los distritos que ya están inteligenciados ya están informados que son para la capacitación nosotros estamos capacitando como el Durango estamos reunidos a pedir a los colegios para darle la capacitación cuando ellos deberían buscarnos y decir bueno aquí tenemos esa capacitación porque la ley ya los ya está o sea todos los maestros deben conocer el sistema de la institución nosotros hemos ido a las instituciones a ofrecer el servicio de capacitación en incapaz yo creo que estamos ya en el camino lo que pasa es que hay que digamos conocer digamos la información necesaria para poder eso es eso es lo que quería manifestar y la felicito a la compañera que es la mía porque este es un labor muy clave y muy interesante para cambiar en este punto abogada quería yo manifestar que bueno efectivamente la federación está haciendo proveniendo los textos en braille pero resulta que cuando yo soy maestra en inglés en la federación me dijeron no no es posible hacer la traducción de un texto de tinta a braille porque no existe aquí la persona que sepa el idioma inglés para que pueda hacer una correcta traducción entonces esa es una negativa abogada en el aspecto de que estos niños de los que les comento ellos no poseen son sus niños escasos recursos ellos no tienen una computadora no hay como escanear el libro y que ellos puedan tener el acceso a esa información mediante yo que hay el lector de pantalla que necesitan los textos en braille por eso te digo que como el Estado es el proveedor de esos libros el Estado está pagado pero esos libros tienen la matriz de los libros es decir en la imprenta le pueden dar a ustedes el crudo digamos sin invertir para que lo procesen en el yausa no es que te lo graban un cd el libro en lugar de dártelo en papeles te lo dan un cd para que puedas procesarlo en el yausa te lo dan un cd te lo dan un cd te lo dan un cd